El Correligionario de todas las ciudades de la República Recibid todos en este mismo instante el augurio feliz de la próxima victoria electoral que mi voz os lleva salvando las distancias en alas del progreso con la velocidad del pensamiento que os evoca Nunca la ciencia que realiza en nuestra edad la concepción supersticiosa de la bruja presentimiento del poder divino de la idea pero de una bruja buena nunca ofreció a la difusión del pensamiento servidor tan sumiso ni tan poderoso como este que me permite hablar con vosotros a decenas y centenas de kilómetros en todas las direcciones y en el mismo instante sin más intermediario que el espacio vacío y misterioso ¿Qué son, decidme, los ínfimos milagros que se atribuyen las religiones comparados con este? ¿Con qué bien que se asemeje a este ni a tantos otros con que la ciencia ha favorecido al hombre? ¿Con qué bien de esta inmensa magnitud lo favorecieron jamás los que pretendieron ser dioses por representantes de un dios en la tierra? ¿Fueron ellos, al contrario, los que persiguieron a los primeros sabios a los que lograban sorprender algún secreto de la naturaleza los que los torturaron y los que privaron así por siglos al género humano de maravillas como esta? De aquellos retardatarios todavía hay representantes en la tierra obcecados en el error, amantes de la oscuridad que detendrían si pudieran el magnífico desarrollo del saber y nos privarían de otras maravillas como esta y mayores que esta de que ya está repleto el porvenir Y bien, correligionarios con orgullo podemos afirmar que somos nosotros que es nuestro partido racionalista y avanzado quien cierra el paso a la falange del oscurantismo y asegura a nuestro país el sereno goce de todas las conquistas del pensamiento guiándolo por senderos de luz Pensad, correligionarios Es vuestro partido el que se afana por difundir la instrucción el que pugna por la gratuidad de la enseñanza y crea liceos y contrata sabios en los países más adelantados del mundo y erige institutos de ciencia y él es también el que se opone a que se restrinja la instrucción a que se suprima la gratuidad de la enseñanza y a que se destruyan los institutos científicos erigidos por falsas y deleznables razones de míseras economías Si un día alguno de vuestros hijos o de los hijos de vuestros adversarios presta el concurso de su saber al adelanto de las ciencias y honra a su país honrándose a sí mismo en su aporte a la creación de algún portento de la ciencia lo deberá en gran parte a nuestro partido que se afana por crear un ambiente de intelectualidad en la república y ha estado siempre y está ahora dispuesto a prestar el apoyo que sea necesario a la creciente ilustración del país Pero no quiero hablaros Solo en esta hora solemne en que palpamos puede decirse el poder del pensamiento del homenaje de nuestro partido a la verdad y a la ciencia Quiero también recordaros su dedicación constante a la aplicación de la justicia O sea, la atribución de cada ser humano a la parte de bienes a que tiene derecho para hacer efectivo su destino Ciencia o verdad Y bien He ahí los dos astros que en el cielo del ideal señalan con su fulgor el derrotero de nuestro partido Por eso fue en el pasado injusta de recuerdo inmarcesible el paladín de la civilización frente a la barbarie prepotente Por eso es ahora que se agudiza la lucha por la vida y la miseria El paladín de las justicieras reparaciones sociales y de la comunión de todos en la libertad la igualdad y la fraternidad Sí Que los bienes que la ciencia en el seno de la naturaleza no refuercen a los que ya son poderosos Ni hundan cada vez más en la miseria a los que ya lo están Que se distribuya el bien en la medida de las necesidades y los méritos Que la juventud tenga horas serenas en que sin angustias se prepare para las tareas remuneradoras de la vida Que en todos los hogares haya un asiento para la felicidad Que seamos en suma un pueblo sano, fuerte, ilustrado y venturoso En el que no falte la posible y necesaria porción de alegría Ni aún para aquellos que la naturaleza condena a una inferioridad irreparable Tal es el ideal de nuestro partido Tal la meta de su esfuerzo Tal el resorte que lo mueve en todos los detalles de su acción Tal la causa del afán con que ambiciona el triunfo Preparaos correligionarios para vencer La felicidad de todos La de nuestros adversarios como la nuestra Nos lo exige Llegamos del pasado cargados de laureles Nos ponemos en marcha hacia el porvenir Para aumentar esa gloriosa carga Todos los que están agobiados por la justicia Son nuestros protegidos Todos los que no están cegados por el prejuicio Nos esperan Repetir estos vivas en todos los ámbitos de nuestra tierra Viva la república feliz y justiciera Viva el partido colorado que la guía